Pues yo les voy a hablar un poquito de un tema algo complejo, un poco confuso. Yo la verdad es que la primera vez que toqué el tema, la verdad es que me voló la cabeza porque todos estamos acostumbrados a que Go, y siempre lo sabemos desde que empezamos a trabajar con él, Go es un lenguaje de tipado fuerte. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que no podemos estar cambiando el valor o el tipo de valor que nosotros estamos guardando en una variable, en una estructura o que regrese una función, etc. Siempre tenemos que trabajar con valores fijos. Pero también existen otras cosas que no necesariamente funcionan como se supone que funcionaría algo de tipado fijo, como por ejemplo, cuando nosotros mandamos un fmt println, por ejemplo, nosotros le podemos pasar el valor que sea y no necesariamente le estamos pasando un string y aún así lo va a imprimir. Entonces, ¿cómo es que esto es posible? Bueno, pues primero hay que entender qué es Reflection. Pues bueno, Reflection, según Wikipedia y todo lo que ustedes pueden encontrar en internet, dice que es la habilidad de un programa para introspectar y analizar la estructura en tiempo de ejecución de un programa. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que nuestro código tiene la habilidad de conocer las propiedades que lo componen, aun cuando son desconocidas para él mismo en tiempo de ejecución. Y así las puede interpretar, las puede analizar y puede actuar con ellas dependiendo de ciertas cosas. Pero entonces, siempre que hablamos de Reflection o siempre que hablamos de cosas que no se comportan con un tipado fijo o que pueden ser genéricas hasta cierto punto en Go, siempre se nos viene o se nos puede venir a la mente lo que son las interfaces. El primer acercamiento que llegamos a tener con las interfaces es como con cuestiones abstractas. Si vienen de lenguajes de programación orientados a objetos, les van a sonar mucho las clases abstractas, las interfaces, que son solamente definiciones de comportamiento de lo que debe tener algún otro objeto y del cual se heredan ciertas cosas. Pero en Go no solamente se comportan así, sino que tiene otro significado. Y realmente, ¿cuál es? ¿Cómo es que realmente se define una interfase? Pues en Go, las interfaces se definen o significan nada. Literalmente significan nada. No es que no signifiquen, sino que su significado literal es nada. Y esto les da el comportamiento abstracto de lo que sea. Es como cuando nosotros hacíamos un apuntador de Voight en Z. Es una cosa media extraña que funcionaba y no sabías por qué. Bueno, pues esta es la magia negra de Go y esa era la magia negra de C. Entonces, aquí lo implementamos con interfaces. ¿Y cómo es que nosotros podemos hacer todo esto? Bueno, pues en esencia, las interfaces tienen dos propiedades, un tipo y un valor. Podemos tener estas dos propiedades, pero no las podemos acceder directamente de la interfaz, dado que son abstractas. Y no son definidas directamente, pero el tipo o lo que podemos guardar en la cajita del tipo es la representación del tipo de dato que nosotros estamos guardando en la interfase. Y el value o el valor es la representación del valor de nuestro tipo de dato que guardamos en la interfase. Entonces, si empiezan a escuchar, empieza a sonar medio rebuscado el asunto. Pero realmente empieza a cobrar sentido después. Más adelante vamos a ver por qué. Entonces, ¿cómo podemos trabajar estas dos cosas? Con el paquete reflect y dos de sus APIs principales, que es value of y type of. Entonces, value of lo que va a hacer, nos va a hacer trabajar con la representación del valor guardado en la interfaz. Y esto se va a poder hacer mediante el tipo reflect.value. Y type of nos va a poder hacer trabajar igual con la representación del tipo y nos va a regresar reflect.type. Estas dos son las más grandes APIs que tiene reflect. Hay muchas más por tipo, dependiendo del tipo de valor que nosotros queramos manejar. Si es un entero, si es un struct, si es whatever. Hay muchísimas otras cosas. Pero estas dos son las principales que nosotros debemos de conocer. Y además hay dos conceptos más que son un poquito más extraños, por así decirlo. Pero que a lo mejor los ocupamos de manera más cotidiana sin darnos cuenta, sobre todo el primero. Que es type assertion y type switching. El type assertion no es más que un mecanismo para identificar de una manera dinámica cuál es el tipo de nuestro dato cuando no lo conocemos. Es como hacer un cast forzoso. Pero si este cast no funciona, como cualquier cast, si no es posible, nos va a aventar errores en el código y va a empezar a haber problemas. Entonces, es una manera dinámica en la cual nosotros podemos conocer el tipo de un dato sin hacer reflection. Esto es importante porque aquí no estaríamos haciendo reflection. Pero va relacionado con... Y el otro es el type switching, que es un tipo especial de condicional en Go, en el cual nosotros podemos hacer un switch case fijándonos exclusivamente en lugar del valor, en el tipo de nuestros datos. Bueno, pues entonces vamos a hacer un poco de magia negra. Y lo primero que yo les comentaba es... Bueno, tenemos aquí nuestro ejemplo un montón de print lines. Tenemos aquí un entero, un float, un string, un booleano. Una estructura que tiene un campo que se llama name, que es de tipo string. Un apuntador a esa misma estructura. Tenemos un slice. Y tenemos un canal. Que en este caso, que para efectos de todo esto, es un canal booleano. Déjenme ver si le puedo hacer suma a esto para que lo puedan ver mejor. Otra vez. Acá no es suficiente, ¿no? Eso creo que sí. Ok. Bueno, pues entonces, todo esto, realmente, nosotros lo hacemos todo el tiempo. Si lo ejecutamos, realmente esto funciona. Es algo que hacemos todo el tiempo. Todos nuestros valores se ven bien. Aquí nos muestra que esto es un apuntador, esto es la dirección del canal, etcétera, etcétera. Todo bien. Pero, volviendo a lo mismo, ¿por qué? Si Go es un lenguaje de programación de tipado fuerte, ¿por qué podemos pasarle lo que sea? Y entonces, aquí es cuando nos ponemos a ver el código y vemos que aquí, pues, estamos manejando interfaces. Que esto es un parámetro variable, que lo único que significa es que aquí va a haber uno o n variables que le podemos pasar a esta función. Entonces, nos vamos a empezar a meter aquí en el código, nos vamos aquí a fprintln, vemos que hace un printer, nos vamos a dupprintl, hace algunas cosas raras aquí, con los datos que le estamos pasando. Nos vamos aquí en printarch y aquí empezamos a ver cosas interesantes. Aquí ya tenemos reflect.value, que es, de nuevo, es de las principales APIs con las que trabajamos en reflect y empezamos a ver que empieza a hacer cosas extrañas, empieza a hacerle reflect aquí para sacar el tipo y lo pasa en un string. Entonces, si se fijan, reflect es algo con lo que nosotros interactuamos constantemente todo el tiempo y ni siquiera lo sabíamos. Entonces, reflect es una parte muy importante de Go y en general de muchos lenguajes, no solamente de Go porque existe reflection incluso en Java, por ejemplo. Se maneja de una manera diferente, pero existe reflection. Entonces, todo esto de aquí parte del paquete reflect, nuestras dos principales APIs, value of, type of. Y aquí es donde empezamos a ver, pues, cosas interesantes. Perdón, este de aquí. Aquí todavía no estamos usando reflection, todavía no estamos usando el paquete reflect. Aquí lo que estamos haciendo es type assertion. Y para hacer type assertion, pues, lo único que estamos preguntando es con esta constante aquí, en esta runa, el tipo y el valor. Por si no lo conocían, dato interesante, a esto le puedes pasar la variable que sea y funciona. Entonces, lo que estamos definiendo aquí en la parte de arriba es una interfaz. Le estamos asignando después un flotante y lo estamos mandando imprimir. Aquí nos va a imprimir el valor del tipo, qué tipo es esta variable y luego qué valor tiene. Y después estamos haciendo lo mismo, pero se lo estamos asignando el valor de x o lo que tiene x, se lo estamos asignando a y. Y estamos igualmente imprimiendo el tipo, el valor. Después a x le estamos cambiando su valor, lo estamos cambiando por una estructura, imprimimos. Y después igual se lo estamos asignando a otra variable que se llama z y la volvemos a imprimir. Ahora, pregúntense, en estas dos primeras, ¿de qué tipo es y? ¿Es un flotante? ¿Es una interfaz? ¿Por qué x es una interfaz? Pero el valor es un flotante. Entonces, ¿qué tipo tiene y? Igualmente, ¿qué tipo tiene z? ¿Y por qué puedo hacer esto? ¿Por qué puedo cambiar de tipo? Esas son las cosas que no empiezan a cuadrar. Una vez que uno lo piensa, dice, ¿por qué puedo hacer esto? No debería ser posible. Entonces, si corremos nuestro código, vamos a ver que esto funciona. Simple y sencillamente funciona. Y vemos que x no es de tipo float, el tipo que tiene guardado o la representación del tipo guardado es float y el valor, la representación del valor es 3.45. Esto porque x no cambió de tipo al asignarle aquí un 3.45. Esto no se convirtió en un float, esto sigue siendo una interfaz. Porque volvemos a lo mismo. Go es un lenguaje tipado fuerte y los tipos no cambian. Lo que sí es que las interfaces están diseñadas para interactuar con las representaciones de las variables que guardan y no directamente con el valor de su tipo. Pero, oye, en cambio, esto sí ya es un float. Esto ya no es una interfaz. Esto es una variable de tipo float. Igualmente, x. Esto sigue siendo una interfaz, pero la representación del tipo es este struct y el valor es este, un apuntador vacío. Pero z ya tiene el valor correcto, ahora esto sí es un apuntador struct y su valor directo es este. Entonces, esa es la diferencia. Una interfaz siempre va a trabajar con las representaciones de los valores que va a estar guardado. Y es por eso que cuando nosotros le pasamos un valor, la interfaz automáticamente la descompone y la guarda en esas dos cajitas que vimos, que es el type y el value. Por eso le podemos asignar lo que sea. Y por eso son tan divertidas y complejas de trabajar a veces. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí vamos a ver el mismo ejemplo, pero aquí ya estamos utilizando reflect. Importamos aquí reflect. Mismo ejemplo. Tenemos aquí igual el valor. Ya sabemos que esto es trabajar con las representaciones. Y ahora con reflect le estamos guardando en dos variables diferentes. Dime, dame el valor, la representación del tipo y dame la representación del valor que tengo guardado en X. Y esto lo que nos regresa respectivamente es un reflect.type y un reflect.value. Entonces, si se fijan, aquí yo ya no tengo que poner la runa de T para que me regrese el tipo, sino directamente le estoy pidiendo el valor. Y me debe de regresar exactamente lo mismo. Entonces, igualmente aquí lo estoy asignando. Aquí sí le estoy pasando la runa de T porque no quiero hacer esto otra vez. Le voy a poner esto aquí. Voy a cambiar el tipo otra vez. Le voy a volver a hacer reflect. Y le voy a poner otra vez los valores aquí. Y de nuevo lo voy a cambiar a Z. Y esto lo que nos da es exactamente lo mismo de lo que teníamos aquí arriba. Es exactamente lo mismo. Solamente que esto de aquí ya tiene reflection. Y reflection es mediante el paquete reflect. Bien. Vamos a hacer algo un poquito más interesante. Ya sabemos cómo obtener el valor, el tipo, las representaciones de valor y tipo. Pero ahora hay algo un poquito más interesante. Es el tipo o la categoría de la representación del tipo que tiene una interfase. Se empieza a complicar más el asunto, ¿no? Pero créanme que esto es muy divertido. Entonces, volvemos a tener aquí nuestra variable X, una interfase. Le asignamos un struct, una apuntadora struct. Y luego aquí le estamos haciendo reflect. Lo mismo que vimos en el ejemplo anterior. Imprimimos valores de tipo y el valor de la representación del valor que guardamos aquí. Y luego abajo estamos cambiando, estamos guardando otro valor en X. Le estamos asignando otro valor que es un apuntador string. Volvemos a hacer otra vez reflect y pintamos exactamente lo mismo que hay aquí. Pero luego viene otra cosa. La función kind. Y kind nos da la supercategoría o el supertipo al cual pertenece el tipo de valor que la interfase tiene asignado. Por ejemplo, ¿qué creen que nos va a dar aquí? Esto, ¿qué se imaginan que sea? Ya sabemos aquí qué es lo que nos va a pintar. Pero, ¿qué se imaginan que sea una categoría? ¿Dentro de qué categoría podríamos poner esto? Vamos a ver. Entonces, X struct, ya sabemos. Value, ya sabemos. Cambiamos el tipo, es un apuntador string. Valor, la dirección de memoria, ya sabemos. Pero esto es lo interesante. T, que es esta T que tenemos acá. Y T1, que es este T1, después de que ya le convertimos a un apuntador de string. Su kind o su categoría sigue siendo pointer. Un apuntador en ambos casos. Entonces, a pesar de que uno es un apuntador estructura y el otro es un apuntador string, son del mismo tipo. Ambos son un apuntador. Por lo tanto, podemos tratarlos de la misma forma, entre comillas, mientras no nos pasemos de que son un apuntador. Entonces, al saber que son de tipo apuntador, nosotros ya podemos darnos una idea de cómo manipular estos datos. Y, en esencia, cómo podemos trabajar con sus valores indirectos. Y esto es importante, porque esto de valores indirectos lo vamos a ver un poquito más adelante en unos ejemplos. Y esto ya nos puede empezar a dar unas ideas de, ok, si voy a manejar tipos abstractos, ya puedo saber de qué tipo son. Puedo armarme un switch case, puedo armarme unas validaciones para trabajar específicamente con cada uno de estos. Y esto lo empieza a volver más y más interesante cada vez. En este otro ejemplo, lo que yo estoy haciendo es, por ejemplo, voy a trabajar con estas dos tipos que acabo de definir. Un ID es un string que hereda de un string. Y una estructura que se llama person, otra vez, con un nombre. Y voy a tener una función que se llama struct info. Este struct info, lo que se supone que debe de hacer es darme la información de una estructura. Y si no es una estructura, decirme que no lo es. Entonces, yo aquí le estoy pasando un flotante, le estoy pasando mi estructura, que esto es lo que nos debería de imprimir. Y al final le estoy pasando mi tipo custom, que es un string, básicamente. Vamos a ver cómo está esto hecho. Recibe un interface, como ya hemos visto. Hacemos reflect para que me dé el tipo. Y después inspecciono su categoría. Y aquí nosotros tenemos reflect struct. Y no solamente hay esto. Si nosotros nos revisamos esta parte de aquí y vemos, estos son todos los tipos que hay. Invalid, para algo que no sea válido. Esto es un cero. Y después booleano, entero, entero 8, 16, 32, 64, unidad hasta 64. Apuntador a unidad, float 32, 64, complejo 64, 128, array, chan, funk, interface, map, pointer, que esto es la categoría que habíamos visto hace rato. Entonces, nosotros podemos identificar cada uno de estos tipos o categorías de nuestras interfaces y poder trabajar dependiendo de estos tipos. Entonces, si se fijan, verifico que lo que yo le esté pasando aquí siempre sea una estructura. En dado caso de que no sea una estructura, le digo, ok, esto es un error. Tal valor x, tal valor, no es una estructura. Y termino la función. Después, si es una estructura, lo que le estoy diciendo aquí es que me regrese el número de campos que tiene mi estructura. Esto, si yo no valido que el x sea una estructura, esto me va a dar un panic. Por eso siempre tenemos que validar. Hay que ser muy cuidadosos con reflection en el manejo de tipos porque muchas funciones, al no saber de qué tipo son, y al ser un safe, de hecho, ese es otro tema que está muy relacionado con esto, un safe, lanza un panic porque no puede tratarlo de la forma en la que se supone que yo quiero tratarlo. Entonces, al darme el número, yo lo estoy aquí iterando, le digo, dame tal campo y lo imprimo. ¿Qué índex estoy? El nombre de mi campo, el valor de mi campo y aquí está, bueno, el tipo, name, type. Si esto lo ejecutamos, aquí está. Float no es un struct, el struct que le pasé, si tiene un campo, el campo se llama name y es de tipo string. Y el otro que es un id, dice, tampoco es un struct, esto es de tipo main.id. Y es así como empezamos a trabajar con los kinds. Luego, vamos a poner una pequeña función que se llame printline, y este printline lo que va a hacer es que nos va a imprimir la estructura, valga la redundancia, de mi estructura. Pero entonces tenemos aquí person name, id string, etc, etc, y va a imprimir las demás cosas que tengo aquí, nos va a decir del tipo y el valor. Entonces, vamos a ver cómo está hecho esto. Line recibe igual una interfase, reflect, tipo, valor, y aquí es lo que yo les comentaba, empezamos a hacer un switch con la categoría, switch t kind. En caso de que sea un booleano, le digo, esto es un booleano, imprimir el valor, entero, entero, imprimir el valor, float, string, pero cuando llegamos a struct, le decimos struct info. Channel, pointer, bla, bla, bla. ¿Ok? Esto es exactamente la misma función que les mostré hace rato. La diferencia es que en lugar de imprimir aquí, bueno, imprimir directamente que es un struct y eso, lo que yo estoy haciendo es formatearlo un poquito, pero en realidad eso es todo. Entonces, y también le estoy pidiendo el valor que tiene el campo con esto. Reflect value of, y aquí abajo. Value field, aquí está. Y ya me lo dio. Y listo. Entonces, cuando nosotros imprimimos esto, se ve de la siguiente forma. No puede ser. Ah, pues sí, pues es que no estoy aquí. Lo siento. De repente me emociona. Ok, aquí está. Entonces, siguiendo lo que tenemos aquí arriba, aquí está nuestro entero de 12, flotante 264, string Jane, nuestro ID. Aquí está nuestra estructura con los datos que tiene, el canal. Y luego aquí está este pointer. Pero en teoría, este pointer es un pointer a una estructura. Entonces, ¿por qué no imprimo directamente esto? Bueno, pues como es un pointer y no es una estructura, el manejo es diferente. Y no podríamos tratarlo directamente como una estructura. Porque su categoría directa es un pointer, no es un struct. Entonces, vamos a ver de qué forma resolvemos eso. Ya aquí no me interesa todo lo demás. Aquí solamente tengo mi estructura person. Aquí tengo una estructura directa y aquí tengo una apuntadora a la estructura. Vamos a ver cómo está hecho esto. Entonces, struct lo que va a hacer es igual reflect, lo mismo que hemos venido haciendo en todos los demás ejemplos. Y aquí sí voy a preguntar directamente si esto es un struct y esto es un pointer. Y si es un pointer, esta es la parte interesante y por lo cual yo les decía que eso del valor indirecto era importante recordarlo. es porque vamos a decirle reflect indirect b, el valor, en este caso le estamos pidiendo el valor indirecto del valor o de la representación del valor reflejado en nuestra interfase. Se vuelve a volver complejo el asunto. Y después de eso, lo volvemos a compartir o lo volvemos a transformar a una interfase. Porque nuestra función struct info recibe una interfase. No recibe un tipo fijo, recibe una interfase. Entonces, con este valor indirecto y esta conversión de nueva interfase, ya podemos iterar entre cada uno de estos. Aquí lo único que estoy haciendo es, sigue siendo la misma función que vimos hace dos ejemplos. La diferencia es que ahora estoy regresando un string y le estoy poniendo aquí un string builder para darme un poquito más de control y formateo. Estas son cosas que ya al final de cuentas no sirve mucho la logística, nada más para que se vea bonito. Entonces, de nuevo, checamos si es una struct porque igual, si no es una struct, nos va a dar un panic. Empezamos a darle formato, sacamos el field del tipo y el valor y lo empezamos a formatear aquí, tipo y valor. Bueno, el nombre del field y el valor y listo. Entonces, si ejecutamos esto, lo que nos va a dar es precisamente esto. Y como podemos ver, el primero no es un pointer, pero el segundo sí lo es. Entonces, realmente, reflect es una poderosa herramienta con la cual nosotros podemos revisar y analizar nuestro código en tiempo de ejecución, verificar de qué forma nosotros podemos abstraerlo, de qué nosotros podemos trabajar con ello, pero eso sí, reflect no es para usarse en todo porque puede causar un overhead de memoria en sus programas muy feo, puede alentarlos mucho, pero entonces, ¿para qué es bueno? Si ya vimos que sí lo está usando print y seguramente en muchas otras librerías está reflect porque trabajamos con interfaces todo el tiempo, ¿para qué sí es bueno reflect? Entonces, por algo debe de estar. Bueno, pues reflect es bueno para leer y escribir información. Por ejemplo, podemos usarlo para construir, tenemos un archivo de logs enorme y no sabemos cómo construirlo y solamente leyendo y dependiendo del dato son las estructuras que vamos a generar, pues podemos generar esas estructuras en tiempo de ejecución, leyendo y haciendo casting de nuestros tipos de datos en el archivo de logs o otro ejemplo que me encontré por ahí que de hecho fue bastante interesante, un query builder o un ORM les puede generar bastante interesante todas estas cosas de sus mappings en las tablas porque, por ejemplo, los tags que utilizamos para hacer marshaling de JSON solamente son accesibles mediante reflection. Entonces, esa es otra cosa interesante a tener en cuenta. Pero, pues, bueno, estos son los ejemplos que tengo y son las cosas que se pueden hacer a grandes rasgos con reflection. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque Will of Depths y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias. Gracias.